Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Y hoy le prestamos un servicio a la comunidad. Esto aprovecho la invitación para hacerle a las diferentes empresas que quieran llegar a Cartagena del Chairá, brindarles todo el respaldo y el apoyo y la confianza de parte de la Administración Municipal para los inversionistas que puedan llegar a Cartagena del Chairá. Alcalde, ¿qué empresa va a llegar y si ya lo notificaron a usted, cuándo va a iniciar la ruta? Bueno, ya se hizo la notificación por parte de la empresa Comotor Florencia que va a ingresar con unas rutas desde Cartagena del Chairá a Florencia a Bogotá y de Bogotá a Cartagena del Chairá. Estamos esperando pues ya para formalizar todo el proceso y de esta forma garantizarle a toda la comunidad pues este importante servicio. Por primera vez en Cartagena del Chairá vamos a tener este importante servicio de transporte público. ¿Y eso cambia la imagen de Cartagena del Chairá? ¿Ya comienza a darle un nuevo momento a ese municipio con la carretera, con el orden público? Yo creo que esto es lo que hemos buscado en estos dos años y medio de gobierno es darle un realce a nuestro municipio, visibilizarlo en el orden departamental y nacional y lo estamos logrando. Las empresas de servicios públicos pues están viendo una oportunidad de mercado como es Cartagena del Chairá, uno de los municipios más importantes, más prósperos en el departamento y esperamos seguir en esta línea que le permita al municipio tener pues este realce. Yo creo que estamos buscando cambiarle la cara al municipio de Cartagena del Chairá y lo estamos logrando desde la administración municipal. Ahora el reto es esos dos kilómetros que faltan cerca al Paujil y ya queda completamente pavimentada la vía. Bueno, este trabajo lo hemos venido haciendo ya desde hace unos días, articulando con la alcaldía del Paujil, con el señor gobernador. Ahora esperamos que los nuevos representantes que se posesionan pues nos ayuden en la gestión para buscar los recursos. Estamos buscando recursos a través de obras por impuestos que es un mecanismo que nos ha dado resultados. En Cartagena del Chairá se han pavimentado 20 kilómetros y también se siguen haciendo obras como puentes y esperamos que este mecanismo lo sigamos utilizando que nos beneficie a todos, a los empresarios y específicamente a la comunidad. Muchas gracias. Es de anotar que en este momento un recorrido entre Florencia y Cartagena del Chairá puede tardar tan solo dos horas. Gran parte de la vía está completamente pavimentada y de esta manera pues Cartagena del Chairá comienza a tener nuevas posibilidades de mercado. En este caso con el transporte público de pasajeros interdepartamental. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos. Porque Caqueteño compra Caqueteño.